¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Aquí Regre26 Estoy en un nuevo gameplay de un nuevo juego que es Vampyr Un juego de vampiros, porque obviamente se llama Vampyr, ¿no? Ok, ahí está la cinemática primeramente Pachance heres del hogar, para enfrentar a muerte y pestilence Confrontados por lo que no conocen, mortales se convirtieron desesperados por respuestas Un flujo de la vacuna nos hace un omen La caída de una estrella, una presión malo Volviendo a los malos por interpretación cuando no había razón de ser encontrado Cuando la religión falleció, los hombres volvieron a la ciencia Yo vi que ellos construyeran tantas ciudades de la ciudad Haciendo máquinas para la guerra de fin, nuevas preguntas florecieron como antiguas respuestas ¿Qué es la oscuridad, pero el sol? ¿Qué es la oscuridad, pero la cintura de la escena? ¿Qué es el grado, pero la sangre torturada? ¿Qué es la canción, pero la llamada a las armas? ¿Qué es la odio, pero el amor llorado? ¿Qué es la vida, pero la muerte, por fin? Ok, bueno, el juego empieza bastante loco, tengo que aceptarlo Pero bueno, el juego trata sobre vampiros, muerte y destrucción Ni alguna retribución hermosa Una verdadera punición sería nunca saber su hermoso beso ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es la oscuridad? Por alguna extraña razón nuestro personaje despierta de la muerte, por así decirlo O sea, literalmente hay un chorro de cadáveres al lado de él, está asustado y tiene sed, ve todo gris Uy, ¿qué será, no? ¿Qué será? Bueno, este juego ya lo estuve probando para ver qué tal estaba Fue, qué sé, unos 10 minutos, súper rápidos, en plan saltándome todas las cinemáticas Así que avancé un poco bastante Bueno, no bastante, sí bastante, pero no bastante Algunos 30 minutos avancé, pero pues yo los jugué como en 10 minutos Porque no veía cinemáticas ni nada de eso Solo sé que al principio nuestro personaje tiene sed Y dice, oh, mira una sombra roja Eso quiere decir que tengo demasiada sed Así que, ¿por qué no? Vamos a bebernos esta cosa roja Que, oh, mira, resulta ser una tipa, una humana, ¿no? Pero bueno, ahí pueden observar como el mapa Está todo gris y eso es por, de alguna manera, la visión de vampiros de este tipo Obviamente al principio, bueno, el juego se llama Vampir, ¿no? Obviamente todos sabemos que va a tratar de vampiros Pero por alguna extraña razón nuestro personaje no sabe que es un vampiro O según eso es lo que yo entendí Obviamente no vi de las cinemáticas Así que, pues, tampoco es como que lo sepa Ok Creo que es la esposa de este tipo Porque no es normal que una señora te abrace tanto, ¿sabes? Y de alguna manera no entendemos qué está diciendo Solamente estamos entendiendo así como de Por favor, bebe la sangre, maldita sea ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Eso sí, estuve viendo que tiene Su lado interesante Según yo el juego dura alrededor de 8 horas 10 a lo mucho 11 a lo mucho, mucho, mucho Pero sí, más o menos la media es de 8 horas Probablemente nosotros tardemos más o menos lo mismo Por lo visto era su hermana ¿Y la matamos, en serio? Solo fue una mordidita O sea, le sacamos como medio litro de sangre, ¿sabes? O sea, no es como que le hayamos sacado toda la sangre del cuerpo Solo tentita Sí, se murió Ok, no sabía que me dan un balazo Nada más empezar el juego Pero bueno, el punto es que al principio Si fijan bien, nuestro personaje está así como de Oye, no soy un maldita Ok, en esta parte del juego Tenemos que huir Obviamente Soy yo o la vida se nos está Ah, no, creo que es la estamina O no sé por qué se me rellenó la vida Ok, vamos a correr Vamos a correr Vamos a suponer que no está pasando nada Porque luego, de hecho, si te quedas Te pueden dar unos balazos No sé, pero lo que hayas hecho ya lo hiciste, hermano Y ahora tienes que ir por tu vida Hasta que aquí hay un maldito tipo Obviamente ahorita mismo no tenemos despertados los poderes de vampiro Simplemente tenemos unas cuantas Sabes, así como que poquito Sabes, o sea, tantito No, obviamente no somos Tenemos la resistencia Pero no tenemos Nada más El demonio me acaba de aventar Y por qué me estoy quemando Ok, corre Aquí podría tratar de Nada Pégale, mamón ¿Por qué no le pegas? La estamina Bendito seas Maldito juego Como de los juegos que necesitan estamina Pero pues bueno También hay veces que es divertido Obviamente en este tipo de juegos No tiene sentido que tengas estamina Eres un maldito vampiro ¿Cómo te vas a cansar de cuatro golpes? Ok, no me acuerdo Por donde demonios era Creo que por acá no era Creo que era por la puerta De hecho ¿Qué? Era por la puerta Ah, por lo visto Si nos quedamos con la luz del sol O sea O sea, es la experiencia completa De vampiro Ok ¿Dónde diablos estoy? ¿Dónde diablos? Aquí hay una puerta Bendito Tengo que encontrar No puedo encontrar ¿Por qué? No puedo encontrar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá había un lugar En el cual podía usar No sé Se miraba como un ojo ¿No? Maldita sea Ya Pues demasiado tarde Hermano A ver, ¿tú qué me estás disparando, mamón? Pero bueno Voy a disfrutar matando a este tipo Sí que lo disfruté, tengo que aceptarlo Por allá no puedo ir Me va a decir que está cerrado Porque obviamente ya vi, ¿sabes? Aquí simplemente tengo que entrar a la casita Sí, la verdad es muy buena idea Intentar poner eso para que no entre nadie Sí, parece abandonado Sí, quizás Oh, mira, de hecho aquí hay algo No recordaba que esto fuera la cinemática Pero bueno, está bien De igual manera podemos seguir investigando la casa Sí, o sea ¿Por qué me muestran? Sí, o sea ¿Por qué me muestran? Lo acabas de hacer tú, mamón O sea, acaba de pasar, no acaba de pasar una y media hora Digo, a lo mejor alguien te transformó Lo entiendo Ok, vamos a... Ahí está por si quieren leer Yo realmente no lo voy a leer Pero lo voy a dejar un pequeño ratito Si no alcanzan a leerlo Porque no lo van a alcanzar Pero van a leerlo Pero bueno, pónganle pausa obviamente Y perfecto Vamos a seguir investigando A ver qué hay en estas cosas Moneditas Nos vienen bastante bien Creo que eso es todo En esta parte Si hay más Pues ni modo Ya me lo perdí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y aquí hay otro tipo Probablemente un vampiro Una vampira más bien Por los dientes más bien Y porque está muerta Enfrente de la ventana Y porque probablemente Su casa está tapeada toda O sea, porque no hay Para que no entre el sol Ni nada de eso O sea, no hay O sea, que sí O sea, que sí No es como que nos hayan transformado No nos transformaron en ese momento Pero sí a unos tipos Nos robaron el reloj No sé si específicamente Ese era nuestro Aunque supongo que sí Porque si le recuerdas Por algo, ¿no? Pero bueno, vamos a subir aquí Ah, también hay que aceptar Si eres vampiro ¿Por qué tienes tantas Malditas ventanas? O sea, es mucho trabajo Estar tapándolas todas, ¿no? No es lo más inteligente También hay que aceptarlo A ver, primeramente No hay nada aquí No hay nada allá Aquí hay un espejo Perfecto ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? O sea, que alguien nos mordió. O sea, alguien nos mordió y nos transformó. O sea, que... Funciona como en la vida real. Bueno, no como en la vida real. Funciona como en las historias estas típicas. Donde un vampiro te muerde y te conviertes en vampiro. Supongo que si te tomas toda la sangre de la víctima. No creo que se transforme en nada. Está muerto. Oh, ¿qué? ¿Una cinemática? Y una jeringa. O una llave. Una pistola, porque obviamente siempre es interesante tener una pistola. Sin balas, obviamente, porque... Bueno, con una bala, más bien. No, 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 no. Si, creo que fue lo más estúpido que pudiste hacer, niño Ok, vamos a ver si encuentro alguna cosa más, nada No parece que haya nada más, pero bueno, salvamos al tipo, creo Pero obviamente el tipo se terminó muriendo, bueno Unas cuantas horas, quizás días, está bien Eh, ahí está el diario del tipo, supongo Por si quieren leerlo, pues bueno, ahí está la primera parte, pónganle pausa Y ahora, la segunda parte, ahí está la segunda parte, pónganle pausa Y ahí termina el diario, bien Perfecto Vamos a dormir Que es lo que sigue, o sea, lo que la historia nos indica que hagamos, ¿no? Dormir No sé por qué nos está brillando la maldita espalda, pero nos está brillando, sabes Medidas drásticas, porque sí Ok, con el diario disparamos Creo que no nos dan otra opción Creo que si no disparas te quedas como media hora ahí como imbécil O igual no pasa nada Pero bueno Y luego Vampyr Porque, pues, ¿por qué no, no? Y ahora el tipo va a des... Bueno, nos piden primeramente Que personalicemos nuestro mono Ok, el juego cargó por fin Gracias, juego Por alguna extraña razón, antes no cargaba Lo cual es muy estúpido Probablemente el juego Me crashó de alguna manera, pero O sea, literalmente me salió una pantalla de carga De mil años, ¿sabes? Al final dije, ah, voy a cerrar el juego Lo voy a iniciar de nuevo Y ya Aquí estamos de vuelta, ¿no? Funcionó Ok, bueno Primeramente nos Nos van a permitir Tunear a nuestro mono Por así decirlo Así que vamos a mejorarlo Obviamente nos dan a elegir Las cosas estas principales Así que, bueno Interesante Vamos a intentar Más o menos Hacer lo básico No me acuerdo cuánto demonios Lleva de tiempo grabado Creo que llevaba 20 minutos Por ahí Así que voy a grabar 10 Creo yo que ya no me alcanza Para ninguna habilidad más Así que vamos a irnos Confirmar Lo curioso es que nos Nos disparamos Nos desangramos Pero no tenemos sed Ok, primeramente Pues tenemos que ir De la casa Porque obviamente Están llamando a la puerta Creo que Obviamente No es muy recomendable Quedarse Sí que debo irme Ok Ahora tenemos Nuevos poderes Poderes vampíricos Más interesantes Como pueden observar Ahora tengo la habilidad De poder De poder Como que No sé Nada extraño Ok, se ha cerrado Con llave Aquí no hay nada Entonces vamos a bajar Porque por lo visto No hay nada arriba Vamos tratando De observar A ver si Nada En serio Oh mira esto Ok, nos da un arma De hecho Creo que ya me la equipo Por si sola Normalmente Ah y me dan la llave Del refugio Eso quiere decir Si nos regresamos Acá arriba Debería poderse abrir No, no, no ¿Qué demonios está haciendo? Debería poderse abrir Pero tengo una maldita llave Ok, entonces No me van a dejar Abrir la maldita puerta Entonces nos toca Correr y oír Ok En este punto Simplemente Pues es Ok, ok, ok Soy un bruto Y no sé bien Cómo digamos funciona Puedo morder A los tipos Y tomarme De su sangre Según yo No me regenera Según yo No me regenera En vida Ni nada Simplemente Es como Oye, ok, ok ¿Qué demonios estoy haciendo? Ok Soy nivel 3 Así que estos tipos No deberían ser Una gran cosa Maldita sea ¿Por qué están tan poderosos? No me lo puedo creer Pero bueno Ok Con el EV me curo Pero el juego dice Nah ¿Para qué? ¿Puedo morderlo Y tener un poquito de sangre? Oye mamón No seas mamón Deja a matar a este tipo Ya Por alguna extraña razón No me dejaba curarme Eh Ven Ah Maldita sea Bueno ya Automáticamente Se cura el tipo No seas mamón No seas mamón A ver Dame tu maldita sangre De una vez Ok El tipo está bastante Poderoso Pero nada Que no pueda derrotar yo Sí Ya no eres un humano Obviamente el juego Se ve muy muy oscuro Pero bueno ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes? Nos toca ir así A oscuro Porque el juego De hecho se trata De esto De oscuridad Vampiros Y los vampiros Pues no van de día ¿Sabes? Bueno depende De qué tipo de vampiros sean Pero los vampiros Normalmente En las series normales No van Por el sol Porque se queman Y les hace daño El ajo Lo cual es muy estúpido Pero bueno Yo no hice esa historia ¿Sabes? A ver Vamos a ver ¿Qué demonios Dices aquí? Bueno Esta por si quieren leerlo No tiene mucho La verdad Simplemente es un pequeño O cosa que está ahí Si solo yo Hacía control Mi necesidad De la sangre Mary Alguien Pueda pagar Por lo que sucedió A ti Por lo que sucedió A nosotros Ok Tenemos varios caminos Los cuales podemos Avanzar Por los cuales podemos Avanzar Esto está cerrado Ay por aquí hay algo Fíjense Monedas No está mal Pero tampoco es Una gran maravilla Entonces Si es por Por acá abajo Bueno pues vamos a avanzar Aquí simplemente Dirás Oh no hay ninguna manera De avanzar Pues si Te teletransportas Como buen vampiro ¿Sabes? O sea La desesperación De la desesperación Ahora puedo controlarlo Esto obviamente está cerrado Y ahora nos toca Seguir avanzando Poco a poco Obviamente Siempre tratando De fijarnos Que no Dejemos nada Aunque me estoy corriendo Lo cual quiere decir Que probablemente Me esté dejando Alguna cosilla Puede ser que no No lo sé Espera Aquí si hay algo ¿Me puedo comer Una maldita rata? En serio Esto es Despicable Si Bueno Bueno Ok Y aquí adentro Que hay Bueno Londres No sé por qué Siempre Londres Es donde hay vampiros Todas las historias Siempre terminan De alguna manera En Londres Por alguna extrema razón Quizás es porque Hay vampiros No tiene sentido Pero bueno Podría ser Ahora vamos a salir Por acá Y ahora Pues a bajar Bueno aquí Tenemos que investigar La muerte de este tipo Lo extraño Es que no Todos se transforman Lo cual es extraño O sea Es porque O sea A lo mejor Algunos aguantan Supongo que si le chupas Toda la sangre Se muere Supongo que si le chupas Toda la sangre Obviamente se muere Y si no Pues no creo Ok Primeramente Podemos huir por ahí Pero vamos a echarle Un pequeño vistazo Porque por acá Hay un pequeño escondite Bueno Nuevamente vamos a agarrar esto Ok Y se fijan bien Acá hay otra Otro lugar El cual Podemos Al cual podemos venir Al principio Me confundí Y yo creí Que por aquí Era el lugar principal Y yo decía ¿Por qué no? Ya lo estoy avanzando Pero no Por aquí no es el lugar principal Simplemente Por si quieren Bueno Esos objetos Y aparte este Que necesita una llave No sé cómo ya lo se vaya a abrir Pero en algún momento Pues nos darán la opción Así que ahora sí Ya investigamos eso Vamos a irnos Por donde el juego nos dice De hecho Creo que aquí Voy a bajar gameplay De hoy Ya llevo Algunos 30 minutos Supongo O no sé Cuánto lleve Realmente Ya que No hice muchos cortes Así que Podría quedar más Podría quedar menos No lo sé Así que el punto De momento Pues me despido Sigan su like Se suscriben Se los agradecería muchísimo Nos vemos en la próxima Bye